Marea Política presenta Las Calabazas de los Políticos Lázaro Cárdenas, el paraíso de los paracaidistas El título viene a colación por la invasión de diversas áreas y terrenos en el municipio de Lázaro Cárdenas El ejemplo más claro es el de la zona de la ribera del río Balsas Urge ya su reubicación, ¿qué diferencia hay de esto? A esto, los ciudadanos de Lázaro Cárdenas ya nos merecemos un malecón completo Esperemos que la reubicación sea inminente El DIT Municipal, a cargo de Lupita Chang, gestionó y logró un importante descuento Con los empresarios de la pista de hielo que está de temporada en el puerto Niñas y niños con capacidades diferentes entrarán gratis el día martes Público en general pagarán solo la mitad del boleto Para conseguir tus boletos, ir a las oficinas del DIT Municipal este lunes 21 de 9 de la mañana a 2 de la tarde El Presidente Municipal, Armando Carrillo Barragán, por conducto del Director de Educación Municipal, Cuauhtémoc Globato Damián A los 80 certificados en diferentes oficios como cultura de belleza, cerrajería, herrería, mantenimiento de equipos de cómputo y gastronomía La certificación estuvo a cargo del ICAPMI y del PRONAPRED Muy oportuna la aprobación de la iniciativa de ley presentada por la diputada local Eloisa Berber Cermeño Se ha reformado y adicionado diversas disposiciones de la ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa Con esta iniciativa se están sentando las bases para que la juventud de Michoacán tenga la respuesta institucional a su talento Se llevó a cabo la primera edición del Torneo de Pesca de Orilla con Caña y Carrete Organizado por la Dirección de Turismo del Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Estado de Guerrero A cargo de Cristian Vargas Una nutrida asistencia y 52 competidores inscritos de los cuales algunos venían de sitios como Apaxingán, Uruapan y Morelia En la premiación a los tres primeros lugares se contó con la presencia del presidente municipal de la Unión, Abioto Rosas, quien destacó Desde luego que es un primer evento en el que nosotros como ayuntamiento participamos Vamos a tratar de mejorar la logística, la organización de este tipo de eventos Para tener más participantes, para tener más visitantes aquí en nuestras playas Hasta la próxima emisión de Las Calabazas de los Políticos